Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Gracias.